El vaquero navarrete, Emanuel, que ha sido el imán de taquilla en cuanto a mexicanos se refiere para top rank. Esos son peleadores que queremos ver y queremos ver seguramente muy rápido. Hola mi querida familia de Nuevo Escaro Boxeo, como siempre es un placer enorme trabajar para todos ustedes. Seguramente ustedes, tanto como yo, están ya ansiosos de que regrese el boxeo. Y es de lo que quiero hablar. ¿Con qué pelea les gustaría a ustedes que el mundo del boxeo se echara a andar nuevamente después de esta crisis a la que seguramente vamos a noquear? Si seguimos las indicaciones, si nos cuidamos y no somos impertinentes, seguramente vamos a noquear al coronavirus. Así es de que será un knockout efectivo. Pero hablemos de lo que esperamos para el regreso del boxeo mundial. A mi me parece que hay muchas, muchas posibilidades y grandes combates y grandes veladas para que el mundo del boxeo, insisto, se eche a andar nuevamente. Mucha gente habla que en septiembre una de las peleas que quisieran ver desde ya es Canelo Triple G, la tercera edición. Solamente que hay que hacer algunas precisiones. Los dos son campeones mundiales de las 160 libras. ¿Será nuevamente la tercera edición de este combate en dado caso de que se dé en la 160? ¿O habría que buscar un catchweight? Entendiendo que Canelo es campeón también de la 168. ¿No sería tiempo de que Triple G tomara un riesgo en su carrera dejando la zona de confort de la 160 y buscar una división más? Me parece que sería maravilloso, sobre todo entendiendo que Canelo es campeón en la 168 y que ya han peleado en dos ocasiones en la 160. Otra de las peleas que llama muchísimo la atención seguramente es la revancha o la tercera pelea entre Deontay Wilder y Tyson Fury. Una pelea que se ha postergado pero que puede ser muy llamativa para regresar a los fanáticos del boxeo con un banderazo inicial maravilloso. La primera fue empate, la segunda fue knockout para Tyson Fury y la tercera, créanme, que a pesar de que saltaría como favorito del peleador inglés, me parece que Deontay Wilder tiene que sacarse la espina e iría, e iría por todo. Creo que esa es otra batalla en la que los ojos del boxeo pondrían toda su atención. Ahora, hablando de regresos de peleadores mexicanos, Jaime Munguía supuestamente estaba ya siendo parte, como la coestelar, de la pelea de mayo de Canelo. Sí, se hablaba y eran suposiciones porque nunca se confirmó nada, pero se hablaba de que Canelo iba a enfrentar a Billy Joe Saunders allá en Las Vegas, Nevada. Y la coestelar era Jaime Munguía. No conocía a rival, sin embargo, sí sabía que en mayo iba a pelear. Ahora, si las cosas se alargan un poco más y se posterga el regreso del boxeo hasta septiembre, sin duda sería muy grato ver a Jaime Munguía en la coestelar de esa pelea de ensueño Canelo Triple G 3. Ahora, hablemos de lo siguiente. ¿Qué rival puede ser el indicado para Jaime Munguía? Si hablamos de la 160, de golpe se eliminan dos, que es Canelo y es Triple G. Sí, por ahí anda Dmitrius Andrade, pero ¿cuál sería el peleador con el que ustedes quieren ver a Jaime Munguía en septiembre? Me parece honestamente que puede hacer otra pelea y después ir por el título del mundo. Hay peleadores en esa división como Derevyanchenko, que sería un tiro enorme por los estilos de los peleadores. Ahora, hablemos también de los peleadores mexicanos que han pasado un tiempo sin pelear. El caso del Gallo Estrada. Se imaginan que el regreso del boxeo nos brindara un combate entre el Gallo Estrada y Román Chocolatito González. Era una revancha sin precedentes, un combate que sacaría chispas. No olvidemos lo que viene haciendo el Gallo Estrada, que es espectacular. Y del otro lado, el regreso del nicaragüense, que hoy ha sido cinco veces campeón del mundo. Caramba, ¿qué podemos decir? Una guerra entre México y Nicaragua. La verdad que yo, yo sí la quiero ver. Ahora hablando un poco de las mujeres, me parece honestamente que el combate que se había anunciado para el 9 de mayo allá en Puebla, México, tendría que llevarse a cabo en los Estados Unidos. Y este es un llamado para los promotores como Golden Boy, como Samford, o cualquier promotora grande que entienda la importancia del boxeo mexicano en cuanto a las mujeres se refieren. Imagínense a estas dos guerreras, Jackie Nava y del otro lado, La Barbi Juárez, en el combate que todos hemos esperado durante años. No podemos olvidar que ya las dos están en la parte final de su carrera. Sin embargo, no le resta un ápice de interés a esta batalla histórica y legendaria entre dos guerreras mexicanas. ¿En qué, en qué velada ustedes las colocarían? Yo la verdad no me la quisiera perder. Independientemente de si hay título en juego o el Consejo Mundial de Boxeo ponga el título diamante, que me parece que lo merecen y lo merecen de sobra. Bueno, ahora hablemos de más peleadores. El vaquero Navarrete, Emanuel, que ha sido el imán de taquilla en cuanto a mexicanos se refiere para top rank. Porque no podemos olvidar que las peleas que ha hecho en Estados Unidos, en el Madison Square Garden, después en Tucson, Arizona, después en Los Ángeles, California, y dos veces seguidas en Las Vegas, Nevada, él es el que ha traído, o ha atraído, debo decir, al público mexicano para que top rank tenga esa estrella azteca. ¿Con quién les gustaría ver al vaquero Navarrete? Él mismo dice, Rey Vargas no ha querido tomar la pelea. Es lo que dice por su parte Navarrete. Habrá que esperar las palabras de Rey Vargas. Pero, sin embargo, si hablamos de las 122 libras, tenemos que incluir a estos dos guerreros mexicanos. A mí en lo particular me encantaría que fuera una batalla unificatoria y que después los dos peleadores campeones de las 122, por cierto, muy pero muy grandes para esa división, ya se fueron a las 126 y dar dolores de cabeza en la división de los Pluma. Esos son peleadores que queremos ver y queremos ver seguramente muy rápido. Ahora, hay más campeones que me dicen de la batalla que estaba planeada al final de mayo entre Miguel El Alacan Berchel y Óscar Valdés. Sí, el de Cancún ha vecindado en Mérida y el de Nogales, México. ¿Una batalla en el marco de las 130 libras por el Consejo Mundial de Boxeo? Sí, en cuanto a los superplumas se refieren. El verde y oro de las 130 libras. ¿Quién para ustedes es el favorito? Y no me pueden decir que este combate no es uno de los que ustedes sueñan de noche y de día para que el boxeo regrese con ese banderazo inicial maravilloso. Así es de que hasta aquí la charla. Quería platicar con ustedes de lo que se nos antoja ya, porque este encierro literalmente me está volviendo loco, pero estoy respetando de manera muy cabal las indicaciones, al menos aquí en Los Ángeles, de no salir, de cuidarnos. Y ya, que la vida nos permita soñar en cuanto al combate de ensueño que le dé esa bandera verde al boxeo nuevamente para deleitarnos con el único deporte que no se puede jugar. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. ¡No puedes jugar boxeo!